La Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural rechazó un proyecto de ley que declara de interés social y expropia a favor del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra un inmueble ubicado en Yasucañí, departamento de Canindeyú. Hoy tuvimos un caso emblemático de Yasucañí, en donde hemos rechazado una propuesta que se tenía, o sea una invasión que tiene antecedentes nefastos, inclusive con muerte de policía, una invasión muy violenta y ya con la recomendación del INDER con el rechazar esa propuesta y bueno celebramos también nosotros en ese sentido el comportamiento y la decisión de los senadores que están en la comisión, respetando un poco lo que propone también la institución encargada en este caso que es el INDER y también dar la seguridad a los propietarios porque nosotros sabemos bien que hay propietarios que fueron violentados, que fueron despojados, que hay un perjuicio enorme, quema de maquinaria, o sea un montón de cosas que nosotros tenemos que hacer, mandar una señal bien fuerte a la gente que invade la propiedad privada sin consentimiento del propietario, tenga que entender que eso no corresponde. Por otro lado también tenemos otro punto donde sí le vamos a aprobar porque hay una ocupación, ya una colonia que están bien asentados, que tienen sus cultivos, o sea que son colonias que están bien regularizadas y ha pasado todo ese proceso, entonces son dictámenes diferentes, uno del rechazo en donde justamente hacemos respetar la propiedad privada y en el otro hacer valer también las colonias que ya fueron ocupadas por mucho tiempo y ocupación pacífica y que están en otras circunstancias.